Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora Me enamora Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy yo de eso conmigo y contigo Ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te am Ni me amas daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Ya la quise sin decirle nada Ya pensaré que lloré como nunca Ya no seguía de ti enamorado Tú te fuiste Tú te fuiste Que regresa No me quisiste Si me ha dado Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Así fue Con la mano para arriba Todo el mundo Para que me haces llorar Que no ves como te quiero Para que me haces sufrir 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 Que no ves Que más no puedo Dino nunca 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 había llorado Dime no Por un amor Dino nunca 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 había tomado Dime no Dime no Por un dolor Fuego tocar Dime no 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 Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy comé Que hoy me emborracheé Con la mano para arriba, todo el mundo Con la mano para arriba, 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 arriba Toquísimo Vengo a decirte que me voy Ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Que ese amor, amor, es tan grande Salí agua, se volvió La promesa que me hiciste, el tiempo se la llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Salí agua, el trinilio se volvió La promesa que me hiciste en Negrona Que el tiempo se la llevó Salí agua, el trinilio se volvió Que salí agua, caballero Que salí agua, la canto yo Salí agua, el trinilio se volvió Salí agua, el trinilio se volvió Y no te olvides, mi amor, el día que tú te cases Pero yo espero la invitación Salí agua, el trinilio se volvió Salí agua, ese amor ya terminó Salí agua, el trinilio se volvió 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 Que salí agua, caballero Salí agua, la canto yo Salí agua, el trinilio se volvió Y no te olvides, mami, del día que tú te cases Yo espero la invitación Sal y agua Nuestro idilio se volvió Ay, sal y agua Nuestro amor ya terminó Dilo, dilo, mi amor De Dios y Manizu y Ambu Salsa, perucha Una uya